La capacidad de olvido que tiene la sociedad, que tiene el ser humano, es verdaderamente proverbial, sorprendente. Parece mentira el tiempo que ha transcurrido, que no es tanto, semanas, desde que la pandemia del COVID-19, del coronavirus, estuviera en todo su apogeo, y estamos viviendo todavía los coletazos que van a durar bastante tiempo. Y hemos olvidado muchas de las cosas que en ese momento se prometían, o nos prometíamos a nosotros mismos. Evidentemente se está trabajando en ese relanzamiento de la economía, esa reconstrucción prácticamente, pero también, además de las cuestiones económicas, del empleo, de tantas como se han visto afectadas por esta situación, también hay un factor humano, también hay un factor relacionado con nuestra propia identidad y con la relación que mantenemos con nuestro entorno más cercano, con nuestro vecindario, con nuestra ciudad, con nuestros conciudadanos. En ese momento fueron muchas las voces que hablaban de un rearme moral, de un cambio de la situación en general, de ser, en definitiva, mejores personas y de atender a realidades que se vieron verdaderamente pues conmovidas. Estoy pensando, por ejemplo, en la situación de los ancianos, Santuja en ese sentido, pues salió muy bien parada, la verdad, y eso dice mucho de las instituciones que los acogen en nuestra ciudad, pero realmente en otros lugares, en muchos, el comportamiento que hemos tenido algunos de mayores ha sido simplemente insoportable, intolerable. Y sin embargo, pasado unas semanas parece que todas aquellas promesas, todos esos deseos que manifestábamos, bueno, a través de los medios y cada uno dentro de ese entorno, parece que se están diluyendo como azucarillo en el agua. No sé si servirá de mucho, pero en este espacio nos caracterizamos por algo, es por la predicación en el desierto, pero bueno, puede que alguna de las semillas caigan en algún sitio medianamente fértil. Un llamamiento, nada más, en este momento, para recuperar cierto espíritu que vivimos a lo largo de esos meses de confinamiento. ¿Será posible que llegamos a sentir nostalgia de ese tiempo que por otra parte fue tan terrible?